Agradecerle a Adelina en general, a toda la gente del Polideportivo que trabajó un montón en la convivencia de las obras, de nuevo a los vecinos que a través de los foros vecinales laburaron, a los jardines porque se comprometieron mucho, lo tomaron este como un proyecto propio. La verdad que un día muy lindo, una nueva inauguración, seguimos agregando servicios gratuitos para los vecinos, este nuevo natatorio cubierto, climatizado, no solo el agua climatizada sino el ambiente, tuve que dejar la campera antes de entrar, que tiene como principal objetivo ofrecer más agua, más pileta para los chicos, pero sobre todo para los más chiquitos. Esto se inserta dentro de lo que es nuestro programa de educación física en los maternales y los jardines de infantes, en los que ya estamos incluyendo el tema de natación, que los chicos chiquititos puedan venir a aprender a nadar es muy importante y esta es una pileta que se adapta justamente a eso, poca altura, separada de la pileta grande, ya tiene sus vestuarios especiales, hemos instalado dos calderas nuevas, un filtro y un calefactor para el aire nuevo, así que es un área completamente autónoma en el funcionamiento de lo que es la pileta grande y el polideportivo de Adelina, como todos los nuestros, es un orgullo. En definitiva fue una iniciativa de los vecinos, a través de las escuelas sobre todo, que plantearon la necesidad de echar lo que era la pileta chica que teníamos nosotros, bueno, esto surgió en todo lo que es el plan de los foros vicinales y a partir de ahí, bueno, fue una de las votadas, una que salió elegida y empezó todo lo que es la obra, que tardó más o menos, sí, unos cinco meses, donde se involucró deportes, la parte de foros y la parte de obras públicas. Es una pileta cubierta, la pileta ya existía pero fue mejorada y se cubrió con toda una estructura y con lonas para que pueda ser sacada en el verano y, bueno, en invierno los chicos estén calientes, con calefaccionados. Es una inversión importante de alrededor de dos millones de pesos, pero que ya se está disfrutando, así que valió la pena hacerla.